La cantante Mónica Naranjo sorprendió a sus seguidores en la red social de Instagram y compartir una fotografía en la que posa totalmente desnuda. La española de 44 años de edad, aparece recostada de perfil tomando el sol, una postal sacada del más caluroso verano. Los seguidores de la intérprete le escribieron halagos y le externaron sus deseos para que regresara a la escena musical. Cleopatra adorada, que manera más bonita de proclamar libertad. Reche Alfredo Gutiérrez, preciosa, petecho 96, bonita y estética. Franarra 1980, espectacular. Y el paisaje te ve muy bonito. Teborldak Cordinto guión bajo de Eib, no se puede estar mejor. Guille Cubero 10, quita la mano guapa. Vareta guión bajo 65, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, guapísima. Cuerpazo. Vat 0 y, la verdad que te conservas muy bien. A inicios de mes, la cantante informó que se divorciaba de Oscar Taruella tras un matrimonio de 15 años, por lo que muchos de sus fans opinaron que el regreso a la soltería le ha caído muy bien. Mayicos, arroba Mónica Naranjo se te echa de menos en el panorama musical. Una voz como la tuya es difícil de encontrar. Te animo, si es tu voluntad, a volver a cantar. Seguro que como yo hay muchísima gente extrañando tu voz. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx